La agrupación que te gusta, Grupo Nevado Y aún así, ahora sí papi Por siempre tu corazóncito Tu grupo, tu grupo Levanto, levanto, levanto un brazo Para mi gente de Mendoza Mi gente de Caracujo Mi gente de Tueva Y la mano hacia arriba, hey, hey Y la mano hacia arriba, hey, hey Y la mano hacia arriba, hey, hey Hey Estás jugando, te estás volando De mi cariño, puro y sincero Tu no tienes corazón, me gusta de nadie Y hacerme sufrir, y hacerme llorar En vez de creerte, cuando estoy odiando Desde que me amabas, como yo lo hice Pero me di cuenta que no fue así Más allá de estarlo, más allá de tu sueño Más allá de llorar y de sufrimiento Ya encontraré un nuevo amor Que a mí me quiera Que a mí me quiera y seré feliz Ya encontraré un nuevo amor Que a mí me quiera y seré feliz Y a mí me quiera y seré feliz Para el animador de corazón cerrado Y a mí me quiera y seré feliz Más allá de tu sueño Y a mí me quiera y seré feliz 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 Te estás llorando, te estás volando Tienes cariño, puro y sincero Tú no tienes corazón, te gusta dejarme Y hacerme llorar, siempre te querés No estoy llorando, desde que me amabas Como yo lo hice, pero me di cuenta que no fue así Basta ya de engaños, basta de tus sueños Basta de llorar y de sufrimientos Ya encontraré un nuevo amor que a mí me quiera Y seré feliz, ya encontraré un nuevo amor Que a mí me quieras y seré feliz Que a mí me quieras y seré feliz Dilo papi, dilo papi Y nos vamos ¿Por dónde? Costa, tierra y selva Y con pie Nevaros Sí señor De por la 2015, grupo nevado Malditas arriba, malditas arriba, malditas arriba Malditas arriba, malditas arriba La gente de la Calca Grande La gente de Santa Rosa Maldito, maldito Eso Ahí Maldito, maldito Maldito, maldito Maldito bailando, maldito gozando Maldito bailando La agrupación que te gusta, grupo nevado Maldito Maldito Maldito